Hola gente, ¿qué tal? Bueno, vamos con mi siguiente vídeo de redacción Hoy también va de la mano de mi vocal coach, Shadi Y se trata de Ella Fitzgerald Ella o ella, supongo que es Ella Ella Fitzgerald He de decir que el nombre ya me suena Pero no estoy segura de haberla escuchado Entonces, vamos a probar esta Bueno, vamos al lío Lai La verdad, que no sé, es maravilloso Sí La verdad, que no sé, es maravilloso We're sure to find happiness And I guess All those things you've always buyin' for Gee, gee, I'd like to see you lookin' swell Baby, why, baby Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell Baby, till that lucky day You know darn well Baby, I can't give you anything but love I can't give you anything but chee-tee-tee That's the only thing I've plenty of Chee-tee-tee And I guess And I guess Zeeah 트 Chee-chee 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 Vale, pauso que maravillosa, yo ya sabía que iba a ser maravillosa me gusta, me gusta mucho su timbre ese colorcito, cálido, calentito y ahora hacia el final ha molado ese cambio ese efecto de goza ideada que la he ido metiendo y súper suavecito y fino y ha hecho hasta el ejercicio de el ejercicio de canto me gusta, me gusta se ve, seguro que tiene versatilidad esta mujer, fijo vamos a continuar can't give you anything anything but la 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 can't give you anything but love mama mama that's the only aquí vemos como mete ese growl el growl de jazz total tenía que estar ya no esperaba menos de ella yo sabía que lo iba a hacer me mola, me mola me mola, me mola, me mola pop's got plenty of dream a while, scream a while bubble to salsa so we shall find happiness and I guess all you've been all but the same fine man thank you folks thank you folks give a rose to dexas pop's ain't got the cash boom 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 those blue suede shoes Davey, me Elvis Presley Can't give you many things But I just don't say anything Marado Nada muy chula, muy chula Por lo visto, la mujer es chistosa Es una pena que no entienda el inglés Para entender lo que está diciendo Porque la gente se ve que se está riendo Y he entendido a Elvis Presley O sea que está claro que la chica Pues tiene su gracia Además de cantar genial Pues hace comedia Me gusta, porque entonces es como yo Le gusta la comedia Y le gusta cantar Y hacer de todo con la voz A mí también me encanta la versatilidad Y eso, es que es lo mejor Es lo mejor Y de hecho lo ha demostrado Ha hecho un poquito de todo Y toda la parte esta del roll A tope Ahí mantenido, me encanta Me encanta Y eso le da una calidez Y una oscuridad a la voz Muy chulo Muy de jazz Así que pues Puede ser que ya la escuchara alguna vez Pero he de decir que ya no la recordaba Pero sí que él la fingera Como nombre Y siendo una cantante de jazz Y todo eso Sí que seguramente la había escuchado Pero esta canción Por lo menos no Y no la recordaba La verdad Así que me ha gustado Es que los cantantes de jazz ¿Qué se puede decir? O sea, son increíbles Y esta chica es muy buena Y por lo visto Muy buena cómica también Así que me gusta Lo que ha hecho Y nada más Pues muchas gracias Shadi Por recomendármela La verdad es que me ha gustado Y me lo hubiera pasado mejor Si hubiera entendido el idioma Ya digo Así que si alguien ha pillado Algún chistecito Pues me lo puede contar Pues nada Hasta la próxima reacción Chao